Reggae, ska, rock and roll, no te duermas esta noche, todos los jueves de 21 a 0 horas por cindiaradio.com.ar Si te dormís, vos te lo perdés. Bueno, muchas gracias por venir Wichel, un placer eh. ¿Quién quiere empezar con la primera pregunta? Ustedes van a hacer tres de Gran Part, se pusieron de título al show uno para todos. Si, ahora tres para todos, lo cambiamos. ¿Qué se va a encontrar la gente que va a ir? ¿Van a grabar un DVD? Sí. ¿Qué diferencia hay con el anterior DVD? La gran diferencia era que el primer DVD era un poco el revisionismo de nuestra historia, era mirar para atrás, saber qué habíamos hecho en 14 años. Si bien grabamos un DVD en vivo, en realidad lo que hicimos hincapié era contar una historia. Este, además venían anexados cinco temas que habíamos grabado en vivo en un estudio, y era como una cosa más conceptual. Este DVD es un DVD en vivo. La banda en vivo y nada más, la cara de perro. También tiene la cosa linda de volver al Luna Park, ¿no? Que es un lugar muy significativo tanto para la gente como para las bandas. Entonces, nada, encararlo de ese lugar sabiendo el lugar que vamos a pisar con la gente que vamos a pisar. Así que, básicamente la diferencia es esa. Uno era una historia y otro es un toque en vivo. ¿Y por qué es una park y no otro es un toque en vivo? Porque eso era el año pasado. Claro, bueno, porque cuando nació la idea de grabar un DVD, bueno dijimos, bueno, qué queremos mostrar, de qué manera. Y elijamos el lugar que reúna las condiciones necesarias como para llevar a cabo la idea que teníamos. Entonces dijimos, bueno, una park podía ser Luna, podía ser obra, podía ser, quién sabe, elegimos ser Luna, que era el que tenía lugar. ¿Van a recopilar el archivo de los tres días? Vamos a grabar los tres días. Si, tenemos chance de tres veces de que lo sacara bien. O que nos salga mal las tres veces. También puede suceder. ¿Nos convirtieron a ganar algo de grabar por este grabar un DVD? ¿Y si tuvimos que ensayar? ¿Cómo que sí? Tuvimos que ensayar, esto nos mata. Esto nos mantiquía y tratá, lo hicimos. Nos tranquilita un poco también el hecho de que son tres. Claro. No, pero sí, pero te condiciona un poco, sí, saber quedarse a grabar. Porque a veces tenés la libertad de bloquear un poco más. Sabés que no va a estar en las camaritas de la gente en YouTube con mala calidad, entonces no quedás tan pegado. Pero sí, condiciona un poco, pero tampoco no te permite bloquear demasiado, pero sí te permite concentrarte. Como tenés especiales, tenés tres balas, así que lo podés hacer mejor un día. Y también condiciona para bien. Y sí, condiciona para bien también, por eso. Yo lo voy a retocarle para atrás. Para mí, el discurso con un tiempo. El nuevo disco, el nuevo disco tiene contra el discurso, pero también toca cosas que hay más. Contra el discurso de la que el discurso había pasado, había tratado un tiempo. Entonces, me gusta. Yo creo que el discurso lo que tuvo de quiebre es el hecho de que la vela siempre había sido o estaba en el consciente, si con el discurso. Con la mente de la gente, que era una banda para en vivo y para hit y para adelante. Todos también nos dimos cuenta que también había una reta y una parte que era más introspectiva y más para escuchar. Más como que... más profunda, digamos, ¿no? Eso de pronto en el público fue un poco más shockeante. No tanto para nosotros porque tuvimos que grabarlo y tuvimos que convivir con ese proceso durante mucho tiempo, ¿no? Igual después un poco se vio reflejado en el envío que se nos hizo muy difícil combinar y hacer congeniar y compartir las canciones del impulso con las anteriores, ¿no? Eso fue un que... por eso creo que de pronto con El Piel y Hueso un poco lo que sucedió fue lo que vos hablás de un sonido más viejo que el impulso. Es el hecho de que la premisa de que nació El Piel y Hueso fue un disco para tocar en vivo. Para lo que sucedía y para lo que habíamos hecho la mayoría de nuestra carrera, ¿no? Una banda para tocar en vivo, para quitar y no sé qué. Eh... fue un poco eso. No nos sorprendió demasiado. De pronto nos sorprendió para bien que hace ya... ¿Sabes? El Piel y Hueso nos ha llevado a tocar por muchísimos lugares y muchísimos. Pero también fue conseguido de esa manera, para tocar en vivo. Fue un poco eso. No nos sorprendió demasiado. Nos sorprendió para bien. Perdón, ¿cuándo es lo que enplamaron el pasaje salvo? ¿Tiene de lo que es para aplamar en un próximo serino? ¿Algo más...? ¿Buscar algo más power? ¿O van por ese camino? ¿Vas por lo que mostraron ahí? O sea, vos sabés que... Empezamos mucho. El pasaje salvo de lo que tiene... El pasaje salvo de lo que tiene es justamente lo que intentamos evitar cuando sacamos un disco. Que es que sea un collage. Nosotros cuando sacamos un disco pretendemos que mínimamente tenga un cierto hilo conductor. Temático, emocional, sonoro, equis. Pero justamente lo que son estos tres temas del pasaje salvo son un collage. Que es un poco el idioma que se habla ahora en internet. Que es la gente de la joven que se baja un tema de una banda, un tema de otro... Están como sueltos, ¿no? Las canciones. Entonces, justamente, aprovechemos ahora este momento para hacer un collage. Los reyes de los buzones es un boceto de un demo que habíamos hecho hace cuantos. Está en cambio. Sí, más. O sea, quedó fuera del impulso. Quedó fuera del impulso. La hiedra es un tema que quedó fuera del grueso. Y de Amal es un tema nuevo. Yo no creo que tenga que ver mucho con lo que suceda en el futuro. Fue concebido de esa manera, fue puesto de esa manera. Fue grabado. Fue grabado de una manera ambiguo también. No van a estar en ningún otro disco. Quizás la gran pregunta sea... ¿Cómo es que queramos...? ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que queremos hacer de un próximo disco? ¿Quieres hacer un próximo disco? ¡Te la debo! Sí, esa respuesta no la tenemos. ¡Te la debo! ¡Te la debo! Chicos, hay una pregunta que no pueden hacer. Yo quiero preguntar para las tres figuras. ¿Tienen pensado... No, ¿nos pueden adelantar algo? ¿Tienen invitados para jugar? No puedo preguntar nada. ¡Ja, ja, ja! Bueno, estamos todos ahí. ¿En esta zona tuvimos algunos invitados? ¿Ibamos a tener? Muchos invitados. ¿Igual? Músicos de la índole no famosos. No, no, no. Músicos que trabajan para la canción. O sea, que la canción lo precisa. O sea, va a estar los reyes de los buzones y va a estar las gaitas. Claro. Este... Vamos a abordar temas tranquilos de tuyo y hueso. Va a estar los de chelo, violino, piano... Pero digamos, no invitados en plan... Amistad de músicos reconocidos, famosos. Invitamos al índio pero tiene que pleno el sobrino y no puede venir. ¡Ja, ja, ja! Así que... ¡Anda acá! Es... ¡Uy! No, pero la idea era preparar, sí, un show. Este... Como otros que hemos hecho, muchas veces... Estamos dos o tres meses pensando... O cuatro meses pensando en un show. En... Un nuevo... Otro tarotero cercano de repertorio. En qué vamos a estar en la generación. En la tía. Y vamos a poner un nombre, concepto. Y... Sobre todo en nuestros primeros tiempos hacíamos bastante... Cuando teníamos bastante más tiempo que ahora también, libre. Entonces no tocábamos tanto y nos podíamos dedicar a un show. Y... Ponernos un nombre y... Y... A carnos en esa noche. Y eso va a ser un poco así. Yo... Un palador Sebastián. Qué característica le sacaría del otro para tener la... Yo soy el Count Wittin. Jajajaja. ¿Vos están? Y... Y... El nombre no. El nombre no. El nombre no lo robó. El nombre no lo robó porque es más viejo. Yo la barriga tampoco porque viene ese camino, pero... Te acabé de robar el mate porque... La borro... Ah... Pero me lo dio él a mí, viste. No. Yo... Si... Le sacaría... Le pedía prestado... Alguna forma de decir las cosas. ¿Cuál fue la decisión más difícil que tuvieron que tomar ustedes para la creación de Jerry West? Por ejemplo, irnos de un estudio. Alquilar una casa. Empezar a un estudio. Fue una decisión difícil y fácil a la vez, en realidad. Porque, en realidad, teníamos un proyecto que... Que era, a priori, bastante ambicioso. Que lo fue, de hecho, y... Creo que no lo hubiéramos podido llevar a cabo un estudio. ¿No? Con las horas convencionales que tenés en un estudio. Que entrás a las 10 de la mañana y que... A las 10 de la noche te tenés que ir. O... Quién sabe. Capaz que tenés el estudio y te deja la llave y te dicen... ¡Jugá! Pero... En este caso tuvimos el privilegio y... Creo yo también la valentía de enfrentarse... A... A una cosa diferente. A... A ir a una casa. A quedarse a vivir prácticamente ahí. Y estar las 24 horas del día pensando en el disco. Terminando de escribir las letras. Terminando de ensayar. Terminando de componer... Arreglos y un montón de cosas. Y fue un desafío importante. Que bueno... Que a priori fue una decisión. Tomar, ¿no? Decir... ¿Lo grabamos en el estudio o hacemos esta patria? Salió de la patria y la jugada... Estuvo buena. Para mí la peor decisión fue... El productor artístico. Alguien que se hiciera cargo... De toda nuestra demencia. Queremos el Zucachaca, queremos el Zucachaca... Y queremos el Zucachaca... Y queremos el Zucachaca... Y queremos... Y queremos... Uno que llega a Cañero... Y el otro que tranqui... Uno... Un poco... Que era el único que... Que teníamos bastante estudiado... Que se dijo Cañero... El otro era un poco... Acomponer ahí... Que se iba a empezar... Y... Rodrigo Gómez fue... Una cierta... Para mí el repertorio... El estilo de repertorio... Es... Un proceso que lleva... Cuantos días... Este... Y es un dolor... Dejar canciones afuera... Y además... Es difícil porque hay... Primero que somos ocho... Para ponernos de acuerdo... Aunque siempre lo hacemos bien... Eso es un buen término... Pero es difícil porque hay que imaginarse las canciones... Este... Hay que decidir el repertorio... Un mesántico... Lo decimos... Bastante para no escuchar todas... Entonces... Todavía son potenciales canciones... Hay que imaginarse las terminadas... Cuál estaría mejor... Este... Teníamos cinco o doce canciones... Teníamos veinte... Y bueno... Con estos doce votos hicimos una... Cuadriculados... Con el nombre de todos... Y uno que nos entendieron... Pusieron... Dieciocho votos... Dieciocho votos... Pusieron seis... Hoy no estudié... Hoy no estudié... Al final era... Y había gente que especulaba... Que ponía diez... Y se guardaba... A ver que ponía el otro... Y... Me guardé dos votitos... Ahí... Este... No... Pero igual de todas maneras... Hubieron canciones que ganaron... Estaban haciendo la fusión... Pero después... Una vez decimos... Uh... Quedó afuera esta... Que... No sé... Y ahí volvieron... Y... Pero... Fue democrático... Y en realidad no es tan pico... Hasta cinco... Cuatro días antes... Puede irse... Claro... Claro... No... Este... No... Y cinco minutos antes del escenario... A veces llevan dos... O sea... O sea... Realmente... Eso sucede... Después... Ahí... Claro... Sí... Gracias... Por favor... Quería preguntarles... Porque ya pasó mucho tiempo... La respuesta va a cenar... Lo estamos mostrando... Desde antes del verano... Que hicieron una entrevista... Y vos particularmente... Dijiste que... Vos no pensabas... En el video de la música... ¿Yo? Sí... A ver... Mucho tiempo... La pregunta es... En algún momento... Ahora... Con esta... Con esta... Más camino encima... Qué es lo que... Es positivo... De vivir de la música... O qué cosas tal vez eran fantasías... Que tú sepas... Cuando viva de la música... Voy... A hacer esto... A hacer lo otro... Y no vais a estar así... Bueno... Puedes usar lo que querés... Y... Este tipo de cosas... Y... Mirá... Este... Hay una parte... Fundamental... Que es un click... En un momento... No es más para nosotros... Que somos amigos... Antes de grabar... La gran mayoría... Hay una parte... Que cuando vos... Empezamos a vivir de la música... También empezamos a darnos cuenta... Que nuestros amigos... Del barrio... De... De... De las rateas... Del liceo... Y... A jugar a la maquinita... Y tus amigos se transforman también... En un compañero de trabajo... Y... Tu hobby se transforma... En un... En tu... En tu vida... En tu trabajo... Digamos... Ahí hubo... Un... Un cambio... Y como todo cambio... Todo tiene sus contra... Si yo pongo la balanza... Me siento súper agradecido... De... Haber logrado... Si te dije eso... Fue porque le tenía mucho miedo... Al sueño que se me dio... Este... Pero bueno... Se hizo realidad... Este... Este... Si pongo la balanza... No me... Me cambio absolutamente... De nada... Allá... El amigo... Allá... Hola... Estaba gestionando... Del pasado... Y... Sé que... Que recuerdan... Que das una lista... Y... Es una mucha másteen... Inolvidable... 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 First time... ают... Salón, Puerredón, 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 946, esquina Córdoba, un par amigo, 8 de abril, abril del 99, 8 de abril del 99, no, una experiencia insólita, un par amigo para 50 personas, que eran 50 amigos, obviamente, pero fue una experiencia muy buena, estaba el mogi, el cabra, el cabra lo adelantó, buenísimo, nada, era como una ambición concretada, un fetiche, tocar en Buenos Aires, que era, era y sigue siendo una de las mecas del rock en Sudamérica, hubo visto con San Pablo y alguna otra ciudad que quieras con Urbón, estuvo bueno eso, la experiencia, apagarte el pasaje, salir de tu casa, llevarte tu equipito, tu guitarrita, y armar un escenario en otro país, que era cerca, era al lado, que era otro país, era otra gente, gente que no te conocía, y nada, y la gana de cantar tus canciones, a ver qué pasaba. ¿No era hotel? ¿La bailamos con casa de amigos o ahí mismo? ¿No era el mismo escenario? ¿No era el mismo escenario? Sí, claro. Pero vos traes una cosa curiosa, con respecto a la actitud, que nosotros en el 99, cuando hicimos la matriada esa de venir acá a Buenos Aires, al barrio Torredón, hasta acá, ya habíamos hecho un teatro grande, equivalente a Ove, entonces podríamos haber dicho, ah no, vamos a haber hecho ahora, o al evento, o qué sé yo, o a un lado referente, podríamos haber caído como con esa cedula, ¿no? con cierto apoyo mediático, pero nos dimos cuenta que no era así, que se tenía, mirando a mi acción. Y entonces uno te pregunta, ¿no? ¿Por qué acá los clientes, por qué acá los adoptaron? Y por eso crecimos como una banda, como si fuéramos de contrario, de acuerdo, de qué sé yo, de cualquier otro lado? Bueno, da igual, podríamos haber hecho lo contrario, podríamos haber dicho, no, yo quiero, lo he hecho ahora, porque, imagínate, ya metimos 5.000 personas, no era que veníamos de tocar en el PAP 5. Eso nos parece una parte importante, ni javia de nuestra parte, a pesar de nuestro estado de esa edad. Vinimos al partido volante como cualquier banda. No, para nada. No, es imposible imaginarlo. Es imposible imaginarlo volver otra vez más. No, solo Santi que decía, nos esperemos el punto, el punto. La web, el momento, paramos. Era la ironía. No, 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 no. Muchísimas gracias. Reggae, ska, rock and roll, no te duermas esta noche, todos los jueves, de 21 a 0 horas, por cindiaradio.com.ar Buen rey, algo de ska, una pizca de rock, no te duermas esta noche, comienza ya. Buenas noticias y mucha información, deportes, pensamiento, amor y mucho amor. Buenas noticias y mucha información, deportes, pensamiento, amor y mucho amor.